Especial 2022 En este video quiero hacer un recorrido de todos los viajes que realicé en este 2022 Los puedes ver a continuación en mi canal de YouTube Además es para agradecer tu compañía a lo largo de este año Sin dejar de invitarte a que sigas viendo mis videos Que comparto con cariño para que conozcas de nuestro país Que tengan un muy próspero 2023 ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en el pueblito San Rafael Ubicado en Santa Elena Varillas Aproximadamente a 50 minutos de la ciudad ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy en este tour vamos a conocer tres lugares El primero es el Hoyo Cimarrón El segundo es los Cenotes de Candelaria Y el tercero es el Río Lagartero Acompañenme ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en el ecocentro de Alejandro ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en el parque Calderas ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en el parque nacional Tical ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en el primate ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en el primate ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en Xela ¿Qué onda micha? Yo soy Gaby y estás conociendo Guate con Tour.Gaby El día de hoy andamos aquí en un tour en Totonicapán. ¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy venimos aquí a las Georginas. ¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Las Conchas, Altavera Paz. ¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy estamos en el hotel Hacienda Tizcax y vamos a ir a Linda Vista. ¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Parma. ¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en El Mirador Cacacimán en San Juan La Laguna. ¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Parma, en La Cavera Paz. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Cráter Azul. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Santa Cruz del Quiché. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en la Ruinas de Cumarca. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en La Laguna, San Sebastián, Le Moac, El Quiché. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy venimos aquí a Chichicastanay. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en el Hotel Casa Montana. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Chichicastanay. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Playa Blanca. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en la finca Tatín y luego vamos a ir a Livington. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en el Castillo San Felipe. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en la Laguna del Pino. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Punta de Palma. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Hotel La Pino. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en la Ciudad ConociendoLaZonaViva. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí conociendo Patzucía en Chimaltenang. ¿Qué onda muchach? Yo soy Gaby y esto es ConociendoWateConTour.Gaby. El día de hoy andamos aquí en Chetulún.